¿Usted sabe quién gobernaba en el año 18? ¿Quién gobernaba en el año 18? En Andalucía, le pregunto. El Partido Socialista, ¿no? Bueno, en el año 18, las ocho centrales provinciales del SAS adjudicaron 791 millones en contratos menores. 791 millones en contratos menores. 791 millones en contratos. ¿Usted va a denunciar a la señora Díaz y al anterior Ejecutivo, mucho a los compañeros, por esos 791 millones de euros? ¿Lo va a denunciar? Porque debería de hacerlo por coherencia. ¿Lo va a denunciar? Usted ha sido consejero de Vivienda. Y ha sido consejero de Vivienda en el año 2009. ¿Usted sabe que el 96%, 96% de todos los contratos que se hicieron en la consejería que usted era titular, eran menores? ¿A usted le parece razonable que fuera el 96%? ¿96%? ¿Por qué no licitaba? ¿Por qué no licitaba? Esta información que yo estoy sacando aquí, simplemente para ponerle en el espejo, no la digo yo. Lo dice el Tribunal de Cuenta en su informe de fiscalización del año 19, que usted puede perfectamente comprobar. Que usted puede perfectamente comprobar.